La primera vez no participamos en las PASO, directamente en las Generales hace dos años y esta vez, este año, participamos en las PASO y en las Generales. Bueno, ¿y cuál ha sido tu sensación de esta nueva contienda electoral? Bueno, o sea, no llegamos. La verdad que no llegamos. Hubiese necesitado al menos 1.500 votos o algo más. Pero, de todas maneras, hemos notado que nuestros electores nos han acompañado en todo el tiempo. Incluso se han sumado otros. Nosotros empezamos hace dos años con 647 votos. En las PASO obtuvimos 729 y ahora 760 tengo en mi registro. Por más que sea, se ha publicado 741. Estamos ahora en el escrutinio definitivo que dará los números finales. Es así. Eso habla también de un crecimiento sin demasiada estructura. Por ahí lo hablaba con vos fuera de micrófono, de dar a conocer un poco las ideas. Pero me imagino que ustedes han recorrido y han hablado con los vecinos de San Carlos. ¿Y qué es la sensación que te llevas de eso? De ese puerta a puerta. Claro. Para mí, el puerta a puerta fue la mejor experiencia. La verdad, el contacto con la gente nos enriqueció muchísimo, nos hizo felices. Es lo que queremos hacer y seguir haciendo. Reconocemos también que quizás podría haber utilizado, como te decía hace un rato, más las redes sociales, para hacer conocer nuestra filosofía, el pensamiento central de la razón por la que nosotros estamos presentes en estas contiendas electorales desde hace un tiempo a esta parte. No solo a nivel local, sino también provincial y nacional. En todo el país nos hemos movido para estar presentes en las elecciones, de una forma u otra, en Santa Fe, a través del Partido Inspirar, que nació en febrero, pasado, o sea, apenas tiene meses de vida este partido, con Juan Argañarás a la cabeza. Él fue quien promovió la fundación y nosotros nos presentamos y él nos ofreció la infraestructura sencilla y mínima que tiene para que nosotros podamos armar aquí. Bien, Diego, ¿y cuáles son esos ejes fundamentales de los que vos hablás a nivel tanto local como provincial y nacional? Bueno, el eje fundamental es la defensa y la promoción de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ese es un concepto filosófico que está presente en todas nuestras acciones y pensamientos. También la familia es otra base que nosotros pretendemos desarrollar, promover los roles del hombre, de la mujer, los hijos. Queremos que la familia, que es el núcleo de la sociedad, tan útil incluso a conciencia del gobierno, porque en el tiempo de pandemia nos enviaban a los hogares, que permaneciéramos en los hogares, con lo cual el gobierno estaba reconociendo que era el mejor lugar en que podíamos estar y protegernos del COVID. Pero la familia está siendo muy atacada por algunas ideas, algunos pensamientos que están en boga hoy día. Entonces queremos nosotros, como entendedores de este tema de la familia, sacar a luz, promover e incluso alentar a los padres, a las personas, para que salgamos todos a defender, a promover la familia, conforme a este diseño de papá, mamá, hijos, y bueno, trabajar atrás de eso, ¿no? Porque sabemos que la familia está en crisis, no hay duda, ¿no? Pero eso no significa que este sistema de vida sea el más elevado para vivir. Bueno, aquí en la comunidad San Carlina te conocemos, te tenemos identificado con tu rol de pastor y con la iglesia, pero en el espacio político, ¿hay lugar para otras personas que no sean de la religión o que no tengan nada que ver con ese ámbito? ¿Son como dos facetas diferentes? No, sí hay lugar, porque basta que estén coincidiendo con los principios básicos que son estos dos que mencioné, la vida, la familia, también la libertad, la propiedad privada y muchos otros valores que tenemos, que algún día los podemos desarrollar, que queremos hacer conocer. Si coincidimos en los postulados básicos, no importa que sea o no de la confesión religiosa tal o cual, o no tenga ninguna confesión religiosa. Solamente lo que importa... Ahí estás, perdón. Me sorprendió. Me sorprendió, rarísimo. Entonces, para aquellos que nos están escuchando por radio y no nos ven por el streaming, fue el celular del pastor que cobró vida aquí. Y yo me asusté pensando que Valentín estaba poniendo una música esotérica o algo, y dije yo, ¿qué pasó? Bueno, estábamos hablando entonces de que el espacio está abierto para personas que no sean de la iglesia evangélica, por ejemplo. Exactamente, estamos abiertos a todo eso, incluso revisamos continuamente la conformación del grupo, del equipo, de trabajo, siempre abiertos a que se sumen otras personas, jóvenes o mayores, pueden sumarse, es cuestión de conversar, charlar, y si tiene interés en estos temas de los que les he hablado, vida y familia, y libertad y propiedad privada, con mucho gusto lo vamos a recibir, y no necesariamente tenemos que ser nosotros quienes conducimos, o sea, se resuelve en el conjunto del grupo de trabajo. Bueno, Diego, me imagino que vas a seguir trabajando en esto, entonces, en lo que tiene que ver con la política, que es simplemente difundir estas ideas que decís y las de conocer. O sea, el espacio, en este caso estaban en una alianza, pero tu espacio político va a continuar. Sí, sí, se llama Inspirar, nacimos en febrero, estamos en todo, es un partido provincial, estamos en alrededor de 60 comunas y municipios, el diputado visitó más de 100 comunas y municipios en todo este periodo, y queremos seguir creciendo. Quiero agradecer a todos los electores que nos han votado y que han creído en nuestra propuesta, y quiero decirles que, bueno, que nos mantengamos firmes, aunque perdimos, porque alguna vez he escuchado que es tendencia que cuando en una elección, en una elección general, el perdedor del anterior, el de las PASO, sigue perdiendo peor porque los electores optan por el ganador, votando menos al perdedor. Claro, el voto útil, como se dice. En tu caso mantuviste eso, como que nadie consideró un voto perdido, digamos. Claro, lo consideró válido, incluso se sumaron otros, más de 30. Entonces, yo lo valoro mucho y les agradezco esta confianza, así que seguiremos trabajando. Quiero felicitar a los que han ganado, al intendente, a Juan José Plasensotti, también quiero felicitar a Otazo, ¿no es cierto?, por haber obtenido la mayor cantidad de votos, a Karina Bassi, los felicito, han logrado el resultado que esperaban, también felicito a Noemí Gorgo, que lo ha logrado, y también lo felicito a Odazo, porque pese a que no lo logró, como en mi caso, hemos hecho el esfuerzo, hemos trabajado para realizar una propuesta, y bueno, la gente eligió así. Así que tenemos que seguir adelante, trabajando en la conformación actual del Consejo, como está conformado ahora, a partir del 10 de diciembre. Bueno, digo, sí, me parece muy bueno lo que decís, también participar de los debates, participar de la vida política, porque si bien todos nos quejamos, tiene que haber personas que desarrollen la labor, que nos representen, y que traten de hacerlo mejor para San Carlos en este caso, y para la provincia y la nación. Y corremos dos riesgos, Un riesgo, ya con esto finalizo, quiero también dar un parque de agradecimiento. Dos riesgos, el primero, a ser criticado, o primero, cometer errores. Nadie quiere cometer errores, pero cometemos errores, en palabras, en acciones, en distintas formas. Entonces, es un problema, cometemos errores, hay que arriesgarse, y en segundo lugar, aceptar la crítica, porque nos van a criticar, nos van a observar los errores, y nos lo van a señalar. Bueno, tenemos que estar dispuestos, en este mundo de la política es así. Quiero agradecer profundamente a Dios, a mi familia, a la iglesia, al equipo de trabajo que me acompaña, la pastora Liliana, Rodrigo, que estuvo con nosotros, también a Silvia, a Lucas, y también a Melina. Gracias por haber aceptado, por ser parte de la lista, gracias por haber trabajado, y por no dejarme sentir solo.